Hey que trampa banda, soy Topir, hoy, hoy ahorita de noche salió un evento inesperado, me dicen wey, cae le ver al gárgola, cae le el cotorreo del gárgola, tal suada y banda, cae le, cae le, cae le Y pues me ganó, me ganó la tentación, son las 12.28 de la noche y pues estoy acá en los barrios de Guadalajara, voy como para Tlaquepaque, el cotorreo del gárgola, si espero esté chido Acompáñenme a ver este video perros, suscríbanse, díganme si les gustan estos videos, Alex el gárgolas en Tlaquepaque perros, PR, PR, un nuevo lugar, un nuevo antro de reggaetón Y pues vamos a conocer un poco del lugar, vamos a ver a quien nos topamos perros, no se pierdan el video, no se pierdan el video Y pues, pues así es amigos, llegué al PR Club, llego, me hacen una revisión, para empezar pues me dicen a donde vas, voy con el gárgola, no me cobró ni el cover El ambiente estaba a gusto, la coctelería, la neta tenían muy buenos precios, yo solamente compré un agua mineral y un Red Bull, pero pues chequé los precios y estaba muy bien Alex Gargolas traía una fiesta cabrona, un chingo de seguidores, un chingo de morritas y pues, botellas a destajo perros Estaban compra y compra botellas, destape y destape, ahí se ve abundancia, la abundancia amigos, bendita sea la música La neta, el PR Club se me hizo un lugar muy cómodo, espero algún día pueda grabar ahí un podcast, la pasé muy a gusto, la pasé muy a gusto ahí con la bandita Se me hace curioso que un chingo de seguidores del gárgola son jóvenes, la mayoría de sus seguidores eran jóvenes Topé a muchos conocidos, hice varias amistades y creo que al 100% valió la pena haber ido al PR Club ese día en la noche Y pues seguía el ambiente, seguía el cotorreo, se me hace cura que pues la banda ya ubica el top casi, también salían los videos Y pues sí, pues recalcar que M Music, mi carnal El Falcon fueron los que me invitaron a ese evento y pues la pasé chido, la pasé a gusto Estaba el reventón al 220, entonces de pronto empiezan a sonar los corridos Y algo que noté muy chingón es que el carnal Alet Gárgola, se sabía todos los corridos del UCR con Rick Pues ahí estaba la banda tirando flow, tirando acá, pues la neta a gusto, a gusto, cartorreando De eso se trata la vida, pasarla bien, corridos, morritas, botellas, amigos, que más le pueden pedir a la vida Pero disfruten la vida y hagan las cosas bien para que todo salga bien Y pues seguía el cotorreo, ahí la banda pasándola bien y de pronto me tocó grabar a Alet Gárgola Enojado, ese compita que le andaba dando el shot, es su artista y pues ahí vemos un poco molesto al Alet Y pues ahí seguía el cotorreo, seguía el cotorreo, la neta estaba belicón el asunto Veo que la banda empieza a tomar muchas características de la banda acá de corridos La banda ya anda bien a la moda, la banda acá tumbada, de los correos tumbados Estaba el cotorreo acá como una escena de video, un video Y de pronto me dicen, súbete, súbete, le digo, grábame tú perro Que yo quiero salir con mi carnal de Alet Estaba ahí la bandita tomándose fotos y pues nada más y nada menos, yo también me subí Quiero recalcar que yo ya tuve contacto con mi carnal Le hice llegar algunos regalos y le pedí de favor que aparezca en el TopCast Se aceptó, así que próximamente nada más y nada menos Alet el Gárgolas en el TopCast Perros, espérenlo porque se viene un chingo de historia Yo quiero preguntarle cómo es que comenzó en la música Cómo crece desde niño en Puerto Rico y decide ser ese pilar del reggaetón en Puerto Rico Perros, próximamente el TopCast del Alex Gárgolas Pues ya, ahí nos tomamos la foto Amigos, pues así se puso el cotorrea aquí en el Puerto Rico, casi ni hablé porque había un montón de música Me tocó dos, tres bandas La neta yo creo que regresaría pero faltaba como que gente Ahorita me invitan a un depa A un depa en andares Pero la neta no sé si ir porque es bien lejos y no ando tomando, ando bien desvelado Ahorita a ver qué rollo amigos, ya saben Si les gustan estos videos, díganmelo, escriban Estamos aquí en Guadalajara, bien tarde Y luego allá enfrente, allá enfrente están mis compas de Antonio Najar Ahí se ve camioncito Ahí se ve camioncito y ahí está Antonio Najar A ver si ahorita pasa a saludarlos Pero yo creo que así me pasa ¿Cómo puedo llegar? Mi casa un saludo a Topi, por ahí en la barca de Mara Fonca un saludo al perro, ahí en las escrituras, saluditos vamos, vamos a echar una canción con pan aquí, estamos aquí en la calandria, hasta me pasé un saludo para Topi, yo creo que voy a ir con la banda voy a ir con la banda a andar de chinguesumadre tengo que hacer contenido para que vean cómo está el pedo de la pisteada y a ver qué relaciones públicas hago, de todos modos la neta, la neta no ando ni pisteando ni nada a veces el ambiente nomás que está peligroso, la neta andar en las calles, loco pero pues, tengo que hacer un video y tengo que conocer gente y tenemos que gozarla, perros así es, así es, ahí estaba el compa Suad y me preguntó por Psycho, no lo sé, coge mafe yo pensé que voy con el Psycho incluso hasta le dije, si vino, pero pues ya, seguí mi camino y pues fue hora de irnos amigos, amigos, pues, al final de cuentas la neta decidí mejor no ir estoy cansado y mejor para mañana andar bien productivo, que tengo varios proyectos este, unos nuevos negocios y pues se vienen cosas chidas, perros creo que aquí voy a finalizar el TopCast, a ver qué es espero y les guste el contenido que grabé la mayoría lo voy a narrar porque pues escuchaba mucha música y no está, o no está chido, ¿no? este, que no se escucha nada, la verga, pero grabé varias cosas, varias cosas divertidas, ya saben esto es el TopCast, perros, suscríbanse y denle like viva Guanatos, viva la mafaker, edición clandestina, se vino una nueva tienda, una tiendota, perros pero edición clandestina, pura mafaker, cabrones y y y